Al principio es difícil partir, pero si a uno le pone empeño y le gusta harto el trabajo y tiene ganas de salir adelante, lo puede hacer. De niño yo acompañaba a mi papá en el campo, a las cosechas, a la siembra, entonces siempre estuve ligado al campo de muy chico. Y de a poco fui teniendo tractores y equipos chicos, partiendo trabajando en prestación de servicios. Y después ya fue creciendo un poco la empresa y trabajando con equipos más grandes. Yo partí hace 20 años más o menos trabajando en la parte agrícola. Partimos todas las mañanas, muy temprano a las 7 de la mañana, partimos trabajando con los tractores en los distintos campos que prestamos servicios y también trabajamos en el campo propio que estamos hoy día acá reunidos, haciendo las labores de cultivos anuales. Al principio era difícil porque los equipos no tenían la tecnología que tienen hoy día. Ahora ya estamos con equipos más nuevos, con equipos más modernos, que hacen el trabajo más eficiente para el agricultor, para el operador y para el dueño del campo en el fondo. Yo creo que la clave del éxito es trabajar duro, ser ordenado y cumplirle a los clientes. Esperar, seguir trabajando con la tecnología que va muy de la mano con los tiempos de ahora. Con Yacto siempre hemos ido trabajando a la par con DERCO para estos nuevos tiempos tener nuevas soluciones. www.dadeco.nz